Pues muy buenas amigos, bienvenidos a Occidental Image y hoy, como veis en el título, a petición siendo uno de los patronos del canal, vamos a hablar de esta película del año 2009 llamada, pues, Un Cuento de Navidad o Disney's A Christmas Carol, es decir, bueno, Un Cuento de Navidad de Disney, ¿no?, que obviamente no es obra de director, es el clásico cuento de Charles Dickens, o bueno, es esta versión moderna en calidad de animación que hizo Robert Zemeckis, pues, hace ya la friolera de, joder, 12 años, que se dice pronto. Pues porque resulta que, básicamente, a Zemeckis, a mediados de la década pasada, no la otra, le dio un venazo muy duro por hacer estas películas con esta técnica de animación tan particular, de la que se habló bastante tiempo y de la que al final, pues, no ha sido nada, porque las técnicas de digitalización han ido por otros caminos, tanto así es así que al punto que ahora se crean ya caras y personajes de cero, incluso en películas de presupuesto relativamente bajo, como fue la película Deadpool del año 2016, se ha podido ver esto, pero bueno, a Deadpool le dio una obsesión con hacer esto, y entonces, en 2004, trajo la primera película de este estilo, que fue Polar Express, es posiblemente de la que más se habló, tuvo cierto grado de decepción, donde se criticó mucho que se enfocó, quizá, demasiado en lo técnico, tres años después llegó Beowulf, esta fue la única que hizo en clave de cine de adultos, pues, tenía un rollo oscuro y con una épica, bueno, ya sabéis, este tipo de épica del norte de Europa, y, pues, bueno, dos años después hizo esta, un cuento de Navidad, donde trajo a un elenco, pues, bastante interesante de actores de primera línea, Jim Carrey en el papel de Scrooge, del protagonista, está Gary Oldman, está Colin Firth, está Carrie Ells, Carrie Ells, por si no lo sabéis, es el de Shaw, el Doctor Gordon, el de la primera, vale. Pero la verdad que, al final, eso casi que ni sirve de nada, porque es verdad que Scrooge, que es el protagonista, que es el que sale más tiempo en la película, por no decir que sale todo el rato, pues, está bastante bien conseguido el resultado visualmente, se ve que el rostro que hay debajo de la animación es el de Jim Carrey, el resto de personajes, o son muy inexpresivos, es decir, se nota que la técnica no permitía repartir el presupuesto de forma pareja en todos los rostros que aparecían en la película, y la verdad es que te da igual luego quién es Colin Firth, Gary Oldman, porque es que no se llega a notar. Obviamente lo puedes percibir en la voz si estás viendo la versión original, pero si la estás viendo traducida al español, doblada, nada por aquí, nada por allá, es decir, da igual que el actor tengas, porque es que no se nota, es decir, sí, es muy vívido el movimiento, el tema de las texturas, los exteriores, bueno, en realidad todo lo que no son los personajes vivos, vamos a decir así, tiene una estética entre lo animado y lo real muy interesante, pero es que este formato yo creo que no acabó de funcionar nunca por eso, porque se sentía demasiado frío, se veía demasiado raro este rollo de que no fuera ni animado ni real, y no sé realmente por qué ACMX y Hollywood les dio esta puta excesión por esta técnica, o sea, al final, oye, si vas a hacer animación, haz animación, si vas a hacer acción real, haz acción real, pero estos híbridos, estos pasos a media, yo es que nunca los acabé de entender. Biowolf no fue excesivamente de mi agrado, y la verdad es que esta de un cuento de Navidad tampoco. Lo que le puedo dar es que no es muy larga, no es muy plomiza, pero es que siempre tuvo cierto problema de tono CMX con estas películas, y en esta película pasa exactamente eso, es decir, cuento de Navidad es eso, una fábula navideña, una historia navideña, para transmitir los buenos valores de la Navidad, ser solidario, ser generoso, ser bondadoso, tener armonía y hermandad con los demás, en fin, olvidarse de todo lo que lo rodea a uno y ver a los demás como hermanos, como semejantes, en fin, es una tradición cristiana, y vaya, lo hace a través de la historia de un hombre tremendamente ábaro, tremendamente tacaño, tremendamente agarrado, que tiene mucho dinero, pero que está mayor, que está solo, que no tiene hijos, que no tiene esposos, tiene nada, y vamos, de estos tipos amargados, vamos, un señor Barnes de la hostia, fríos, que detesta profundamente a casi todo el mundo, un tipo increíblemente amargado, y que en la noche de Navidad, pues, se le van a aparecer tres espíritus, el espíritu de las Navidades pasadas, el espíritu de las Navidades presentes, y el espíritu de las Navidades futuras, todos con el fin de mostrarle algo, de darle un mensaje para que él se dé cuenta de lo que ha sido su vida, de lo que es su vida, y de lo que va a ser de su vida, si no cambia su actitud. Bueno, es el clásico cuarto de Dickens, aquí no han cambiado nada, sin embargo, tengo que decir que la película es un poco rara, porque, a pesar de que va con el rollo de que es Navidad, y el final, por ejemplo, es muy Happy Flower, y todo, es muy siniestra, muy oscura, y tiene momentos que yo creo que a un niño le pueden acojonar bastante, o sea, no es que de por sí vayan con la intención de dar miedo, que sí que es verdad que tiene, hostia, varios momentos de sustos, pero joder, o sea, un niño muy pequeño, esto le puede asustar, o sea, entonces, claro, que me digas que esta peli va enfocada para niños, pero ¿cómo exactamente? Vale, yo entiendo que no hay que tratar a los niños como retrasados, ni tenerlos entre algodones y que todo sea bonito y tal, pero es que no es que sean una escena, o por ejemplo, que dejaran eso, lo más truculento, para el último fantasma, que yo creo que hubiera sido la clave, sino que toda la película está trufada de momentos súper siniestros, súper raros, y que a un niño, primero, no lo va a entender, porque además en muchos momentos adapta literalmente el cuento por párrafos, es decir, las líneas tienen hasta un cierto toque de prosa del antiguo, bueno, si lo veis en castellano, pues del antiguo castellano, del antiguo inglés, es decir, con el típico registro y formalismo antiguo, y segundo, porque hay muchos de los momentos visuales que impactan mucho y donde el director te intenta sorprender y decir, wow, qué espectacular todo lo que estoy viendo, y tengo que reconocer que hay alguna escena donde visualmente la película es muy potente, como por ejemplo, el momento en el que Scrooge sale volando hacia arriba, pero, no sé, como que no supieron si hacer mucho esto para niños o para adultos, les quedó algo raro, y lo mismo le pasa a nivel técnico, no saben si es una animación o un live action, y entonces como que la película está entre medias de todo y a la vez en ningún sitio y no la acabas de leer bien, entonces sí, tiene un par de momentos, pero a mí nunca me ha acabado de convencer, obviamente es la típica película navideña y a lo mejor verla por el afán de ver la historia con un registro más moderno, pues está bien, pero no es quizá la mejor tirada, no creo que narrativamente sea muy adecuada y repito, no entiendo por qué el fantasma de las navidades pasadas parece una vela pasada de cocaína, no sé por qué el fantasma de las navidades presentes parece el rey de la carta de 10 de monedas y tampoco sé por qué al final la película, bueno, es la parte, el espíritu de las navidades futuras es el que deja más intacto como era en la historia original, pero en realidad lo ves y dices, a ver, se nota que lo han alargado artificialmente, y es como que muy poco ambiguo, o sea, como que demasiado ambiguo y no sé, no sé, no sé, es que hay algo en esta película que no acaba de rodar, o sea, es que también en estas pelis se obsesionó con, no, la técnica, captar, no, con tecnología el rostro del actor y hacerlo animado, pero se olvidó completamente de todo lo demás, de todo lo demás, y es un tío que ha hecho películas como regreso al futuro, o sea, yo es que lo digo siempre, este hombre, desde hace años, perdió algo de chispa, o ya no sabe cómo comunicarse con el público más juvenil o infantil, y no sé, lo veo raro, vamos, es que creo que la realidad habla por sí sola, por el amor de Cristo, mirad la última película que hablé de ella aquí en el canal, la de las brujas, es que es, dices, joder, tío, con lo que tú has sido y con lo que estás presentando ahora, yo creo que estas películas forman un poco el inicio de la debacle, o sea, repito, no son malas, pero a CMX le cuesta definirse, es demasiado conceptual en algunas cosas, se obsesionó aquí con este tema animado que al final quedó en nada, o sea, en fin, no acabo de entender a dónde quería apuntar el tiro con la Cris más caro, y al final como que, como que agarra el trabuco, pega el tiro al aire y a ver si cae donde yo quiero, y no, chico, así no, así no se hacen las cosas, sinceramente, se podría haber hecho mejor en manos de un tío como CMX, se podría haber hecho mucho mejor, el reparto está desaprovechadísimo, excepto Jim Carrey, que repito, en la técnica de animación con él se ve que le metieron más dinero, más ganas y se esforzaron más en que se viera más real, más orgánico, más expresivo, pero el resto de los personajes, sin pena ni gloria y, no sé, se ve poco orgánico, no sé, raro, 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 y repito, para los niños creo que es demasiado truculenta, o sea, vale que es verdad que los cuentos antes no eran tan chupi y florecillas como han sido las películas de Disney en el pasado siglo, especialmente en la última recta, pero no me jodas, o sea, creo que no, el tono no iba para una película que es de 2009, y yo la verdad, sí, o sea, está bien verla, tiene algunas cosas interesantes, respeta bastante la novela original, pero hasta ahí, para lo que podría haber sido un peliculón, pues, se queda en un 6. bien, repito, para Robert Zemeckis no podemos tener este umbral tan bajo, o sea, esto es como si de repente, yo que sé, Velázquez empezase a pintar pollas en una pared, o sea, serían unas pollas muy guays, pero joder, eres fiel de Velázquez, no me jodas, o sea, tienes un nivel artístico impresionante, has hecho de los cuadros más importantes de la historia como las meninas, y estás pintando pollas en un lienzo, tío, o sea, no, ¿verdad? Pues aquí lo mismo, no digo que esté pintando pollas con Cuento de Navidad, pero joder, está muy por debajo de su nivel, y es una pena, pero bueno, ¿se puede recomendar? Sí, vaya, olvidaos de lo mejor de Zemeckis, porque ni por asomo, y yo esta técnica de animación nunca la termine de tragar, las cosas como son, no me gusta. En fin, si os ha gustado la reseña, si habéis dado like, compartido el vídeo, suscribiros si no lo habíais hecho, recordad comentar y todo esto porque esto excita al algoritmo, recomienda más mi material y además os recordará con mayor frecuencia y más rápido cada vez que yo subo un vídeo o hago un directo, y bueno, si aparte de esto queréis apoyar el canal y acceder a múltiples ventajas exclusivas, pues aquí abajo tenéis el enlace a Paypal, a Patreon, o también podéis darle al botón de unirse a YouTube, que es lo más directo. Muchas gracias y nos vemos en las próximas navidades.